Muy buenas a todos, estamos en RAF de nuevo, madre mía, después de casi 15 días otra vez nos encontramos aquí Y es que resulta que como veis he encontrado el complejo que nos marcaba, efectivamente aquí, ¿vale? Nos marcaba aquí un puntito, he ido hacia él, me ha costado un par de remos porque estaba justo con el viento en contra Pero no pasa nada, porque nos encontramos justo al lado del complejo y a su vez tenemos por aquí una montañita Bueno, un trocito de isla, esperemos que encontremos muchos minerales abajo No sé si esperar a que Fulgencio me ataque para poder largarme de aquí, teniendo un poquito de tiempo, ¿no? De saber que no me van a atacar Vale, nos bebemos todo esto por aquí, llenamos el agua para que se vaya evaporando De comida tenía algo por aquí Vamos a poner un bromuro de estos, que nos dé comidita para bastante rato, para cuando volvamos a coger esto Bueno, Fulgencio, espero que no hagas de las tuyas, ¿vale? Eh, bueno, sí, ven Mirad, 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 mirad Esto por aquí, esto por aquí, perfecto, nos vamos Eh, sé que tengo que colocar más cofres Pero de momento lo vamos a dejar para un poquito más adelante Y vamos a explorar lo primero del todo arriba Vamos a hacer aquí el parkour, este que tenemos por aquí Antiguamente este era el final del juego en sí Hasta que implementaron Oh, vale, guay Hasta que implementaron lo que viene a ser A ver Esto, esto Recoge, recoge Vamos a poner el hacha por la pala Esto se puede romper, ¿no? Vale, si yo seguía por aquí Es que yo sé que había un camino Imagino que no será este, evidentemente Por el cual podía subir más arriba Vamos a hacer el otro parkour Vale, bueno, pues como decía antiguamente Esto era el final del juego Llegamos aquí Te contaban un poquito la historia De lo que te había pasado en el mundo mundial De los mundos mundosos Y ya está No había más Entonces de momento vamos a entrar por aquí Tengo hambre, la verdad Pero bueno, aguantaremos Cogemos un poquito de plástico, plástico Un teléfono que no nos deja A ver por aquí los camarotes Esta caja Nos la llevamos Receta de pollo al coco Ojito, se viene Se viene el pollo al coco, loco A ver, no tenemos nada más, ¿no? Por aquí me imagino que es lo mismo Pero por debajo Perfecto Vale, subimos por aquí Las taquillas no se pueden abrir Así que nada Continuamos el parkour por aquí A ver, tenemos que ir por aquí Bordeábamos por aquí Si no me equivoco, efectivamente Té Vale, ya Vamos a hacer una cosa Voy a ir rápidamente Cojo el pescado Comemos Ahí estamos Siluro por aquí Le damos un par de bocados Porque además es que me iba a pedir comer en breves Ah, por cierto Tenía hecho Bueno, bueno Me vamos a comer siluro Pero he hecho esta receta de pescado ¿Vale? La tengo aquí simplemente para comer De todas maneras Vamos a ir citándonos cosas Vamos a poner aquí Esta era la de carne Aquí Vale Dos bolitos de pollo Un coco y un champiñón Que no tenemos Bueno, poco a poco Vale, volvemos Venga, esta es la buena, ¿eh? Esta es la buena Esta vez sí que no va a ser de parkour bien Porque voy a tope Mira que energía Madre mía Como se nota, loco Había antiguamente Un truquete Que te podías subir aquí Al marco de la puerta Pero veo que ya no Y ha cortado bastante, la verdad Pero bueno Lo hacemos de nuevo Lo hacemos bien Gaviotas Ponerme huevos Huevos Dios mío ¿Me pondré algún día un huevo? En fin Bueno, vamos por aquí El saltito El saltito Me acuerdo que la otra vez Que lo hice la primera vez También era como Eh No No atinaba, ¿sabéis? No atinaba De hecho, no sé si incluso Lo hice en tercera persona Pero si lo hago así del tirón Pero ¿por qué no salto? Madre mía Madre mía Dios, que cojo las siglas y las estampo Venga, va La tercera dicen que es la vencida, ¿no? No sé cuántas llevo Pero esta es la tercera para mí La buena Venga Vamos a ver Vamos a ver Pero ¿por qué no saltas? ¡Hijo mío! Calma Vengo de vacaciones Estoy un poquito desentrenado Pero no pasa nada Vamos a ir mirando al suelo, tío A ver si así Calma Paciencia Paciencia Es un saltito De nada No sabéis los calores Que me están entrando ahora mismo Eso que tengo el ventilador puesto Vamos a ver O sea Si no es tan difícil Saltas aquí Saltas aquí Saltas aquí Y lo haces ¿Ves? Lo hago a lo difícil Y me sale Lo hago a lo fácil Y no me sale Nada, tranquilos Uff Que calores tengo ahora mismo Madre mía Espera Bueno, no os podéis ni imaginar Venga, va Uff Esa tarrilla es a la buena Un plastiquete Y poco más ¿No? Vale Venga Vamos para arriba Por favor Que me salga toda la primera Que el calor que tengo ahora mismo No es lógico No es lógico Ni normal Salto un mes antes Perfecto No nos faltaba Que me vayase por aquí Ahora Es que revinto algo ahí Bueno Pues llegamos aquí arriba del todo Aquí no se puede encender nada No hay nada más Cogemos un montón de cosillas Bueno y aquí Pues básicamente Nos pone Que el mundo se fue Un poquito A lo que viene a ser Al desastre Por no llamarlo de otra manera Y bueno Se dice que hay una utopía En un sitio Tal Se marca Y bueno Supuestamente era aquí O al menos Nos marcaba aquí Entonces A ver si me sale esto Una Subete aquí Vale Bueno no me sale No pasa nada Aquí arriba tampoco mucho Bueno pues ya está Ya hemos visto Lo que teníamos que ver Ahora tengo dos opciones Que es bajar rápido O bajar rápido Ahora va a venir Fulgencito Bueno No está por aquí ¿Se ha llevado algo Fulgencio o no? ¿Todo está correcto? ¿Sí? Parece que todo está correcto Bueno pues La isla en sí La parte de arriba Ya la hemos visto Fulgencio No sé dónde andará Esto es para arriba ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Parecía que no Pero sí Vale pues Ahora voy a bajar aquí Justo aquí abajo Que parece que hay un par de cosas por ahí Voy a dejar que Fulgencio me dé Una toba Así cariñosamente A ver si me da para entrar Antes de que venga Fulgencio Vamos a sacar esto No sé a que Fulgencio se meta aquí Y se la liemos Vale pues por aquí no hay nada Silla, mesa Esta parte no la recuerdo La verdad Pero bueno aquí tenemos Por aquí Coge oxígeno Bajamos Bueno bajamos Sí Vale Ok Vale Soy consciente de que no tengo puesto Ni las aletas ni nada Pero bueno vamos yendo Ah vale 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 Estar en la parte Sí 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 Ya me acuerdo Ya me acuerdo De la que había un montón de chatarra Perfecto perfecto Cogemos la caja No se nos olvida nada más No hay nada más por ahí Y esto no se puede coger Vale vamos a salir para afuera Y así no nos hace falta gastar Ni aletas ni nada Cogemos aire Fulgencio por aquí no nos molesta Con lo cual vamos perfecto Vamos por abajo Creo que no había nada más Vale Subiré ahí arriba Por aquí abajo Mira por dónde está Fulgencio Esto es lo que cogimos Fulgencio está por allí Con lo cual nada Y aquí abajo Básicamente nada ¿No? Vámonos para arriba Ahora nos ponemos el buzo Las aletas Y vemos que podemos encontrar Uff Vale Ahora lo ponemos aquí mismo ¿No? Por aquí Por aquí Y Madre mía Uff como te he esquivado Como te he esquivado crack Como te he esquivado eh Fulgencio Esa no te la esperabas eh Yo tampoco la verdad Pero tú tampoco te la esperabas Y ahora sí que me va a dar un bocadito Uff ¿Ha vuelto a fallar? Bueno bueno Fulgencio está perdiendo facultades Vámonos para arriba anda Que al final me va a dar trepo Caos seguidos Y vamos a palmar Porque no veo ni un pijete Bueno pues a ver Una vez que hemos venido aquí Nos quitamos esto Ha fallado dos veces eh Incre... Mando otra receta De siluro de lujo Bueno 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 Espera 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 Vamos a poner el siluro de lujo Pues acabamos de gastar el último que teníamos Vaya por Dios Pero por favor un siluro de lujo Vamos a ponerle aquí arriba Y champiñones que no tenemos Vale pues a ver Teniendo en cuenta que estamos en la isla ya Supuestamente final Nos queda encontrar ¿Me habéis puesto algún... Uy para arriba A ver si me han puesto algún huevo Ponerme un huevo Un huevo Sabes que ahora Te puedo hacer En la cocinita eh Por cierto Hablando de cocinita ¿Dónde tengo el... El cazo? ¿Dónde tengo el cuinco? Un cuinco de verdad Esto Favo de pescado sencillo Que viene a ser Esa primera receta Veremos cuánto nos sube Bueno Nos sube bastante de hambre Pero chetala chetala Tampoco es que esté Bueno Vale Vamos a dar un trago de agua Para acompañar la comida Vale Vamos a darle otro Ok Vale Nos va subiendo la parte verde Ahí rápidamente Perfecto Muy bien Vale Bueno Por aquí he puesto el bote De pinturas Que ya lo tengo hecho He estado metiendo Para probar ahí Se me va haciendo El colorcillo blanco Una flor amarilla De hecho puedo ponerlas Así un poco A lo loco Entre tú y yo Es azul No sé si me cantrará más Hasta que lo quite eso No puedo hacer más Así que vamos a poner Esto de aquí Vamos a coger esto Tengo mucho Molto Vale Ponemos 96 Vale ¿Dónde está esto? Amarillo Lo cogemos Cambiamos la chatarra Por el amarillo Y ahora cambiamos el azul Y así vamos Vamos jugando Y ahora se van llenando Los guantitos Poco a poco Perfecto Y A ver Soy consciente De que tengo que hacer Más baules Pero no pasa nada La vida es dura Vamos a ir colocando cosas Y así hacemos Esto por aquí Esto por aquí Esto lo necesito Tal cual Dedito de las dos partes Pero bueno Así nos vale Y de momento Está bien así Vale Ok Pues bueno Lo que voy a hacer Básicamente es No sé si se hace Sumergirme así Como un poco rápidamente A ver si encuentro algo Pero yo creo que no ¿Para dónde sobra el vellito? ¿Para allá? Pues venga Quitamos esto Quitamos esto Dejamos que el viento Dejamos que el viento nos guíe Y vamos más rápidamente Si puede ser Para allá Vamos a ir adelante recto Pues hacia adelante recto Así vamos más rápido Vale Bueno pues la verdad Dejando de aquí Porque realmente Pues lo tenemos Por otro lado No sé si es Viendo como nos alejamos Tranquilamente De la zona Donde nos dice Que hay una pequeña utopía En algún sitio En algún lugar Pero que Que no A ver ¿Vale? Así que Hacia adelante Y más allá ¿Alguna cosa más Que nos quede? Ah las pizallas Las pizallas Tenemos que hacer Necesitamos coger Y vamos así Haciendo cosillas Mientras avanzamos Una pizalla Un limote Y elaboramos Una pizalla Vale Ya las tenemos aquí Perfecto Otra cosilla más Y realmente Estos son los hechos Que tenemos con el arco Bueno Ahí va Para los salabres Estos que necesitaba Cuervo y clavos No quiero gastar clavos Pero bueno Y para la cama esta Que necesito Tres clavos Que no quiero He dicho que no quiero No quiero gastar clavos No me pongan para gastar clavos Que no voy a gastar clavos Y para los baúles Normales Chatarra y cuerda Vamos a hacer Un baulillo más Vamos a ir poniendo Baules también Por aquí y demás Vale Y aquí vamos a poner Nos aparezco Así en general No todo plástico Que no van a dar un montón Uno Dos A tu casa A tu casa compadre Comprame un coco Ahí lo tenemos Vale Bueno pues A ver Voy a ir Trincando cosas Vamos a ir mejorando Otras tantas Mientras encontramos Tenemos una isla Tope Pero me caben las cosas Vale Eso es Y la última Venga Son las que me las cosas Pero no pasan Hojas de palmera Hojas de palmera Hojas de palmera Lo que podemos hacer Son cuerdas Tiempo 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 Vale Tranquilidad Fulgencio Fulgencio Tranquilo Fulgencio Tranquilo Fulgencio Así me gusta Fulgencio Tranquilito Vale En un momento pensé Que lo perdía todo Vale El aire sigue soplando En la misma dirección Seguimos Viento habitual Ok Entonces tenemos Las cuerdas Que ya tenemos Veinte Vale Pues vamos a guardar Las cuerdas Hechas ya directamente El estirón Con lo cual Os permite hacer Más cuerdas Ahí lo tenemos Trece cuerdas Venga Perfecto Muchas cuerdas Por aquí Maderas Vamos a guardar Maderita 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 Y así tenemos Otro baulito Vale Si quiseis hacer Otro baul Necesito dos cuerdas Cojo de aquí El cover Vale Elaboramos Y le ponemos Tarde aquí Y al igual Vamos a ir metiendo Pues eso Son muchas cosas Estos Las que nos por ciento No son De verdad Sí No Estos aquí Y así Aunque tenga Un par de estos De bucurrí Vamos a ir metiendo Mucha madera Y vamos a ir Recopilando madera Y así Vamos avanzando En todo Vale Porque ahora Quiero recopilar Mucha madera Porque quiero ampliar La zona de De granja Por así decirlo Lo que viene a ser Los cultivos Y para eso Vamos a necesitar Muchísima madera Así que vamos a ir Cogiendo maderita Que no nos viene mal Estos están los que los dejo Por aquí Por aquí teníamos Aquí no Pero aquí sí Piedra Por ahí Ok Esto lo que vamos a hacer Es dejarlo de piedra Todo O sea de piedra De plásticos Trincamos plásticos Por aquí Uno Y dos Con esto no madera Vale Esto va a plásticos Vale Tenemos Uno de palmeras Uno de plásticos Uno de bucurrí Efectivamente Uno de bucurrí Este es de peces Y de flores Esta flor La dejo aquí Esta la pongo aquí Me llevo los plásticos Lo cambio por las flores Y así vamos Vale Entonces piedras Para acá Plásticos Hay de plásticos Tengo ya dos Ojito Bajo Y dejamos ahí El cubo Con el que dirán Y aquí un poco De materiales De todo Vale Nos vamos aquí Y vamos a dejar También piedras Eso es Que seguro Que en un futuro Necesitamos muchas piedras La madera ahí Que está Muy guay Y las tizallas Las podemos dejar En este primero Bueno, bueno, bueno ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Perfectísimo Perfectísimo Todo Hay que hacer otra caña Para ir pescando más Vale Luego ya organizaré Todo un poco De momento Lo dejamos esto Por aquí Los tizales Que también tengo arriba Con lo cual Me lo podría quitar Vamos recogiendo Yoteando el horizonte Porque esto me imagino Que me marcará Siempre lo mismo ¿No? No cambia Oh No, no, no Espera, espera Que sí que cambia Que hay más Vale Abajo a la izquierda Bueno, bueno, bueno Y hay otra isla Por allí Pues mientras vamos A esa isla Vamos a ir recogiendo Cosillas A ver que tal Es la isla A ver si A ver Me la marca en el mapa O sea que tiene que ser Una de las islas Tronchas De las jordas De las jordas Dieciséis Está aquí no completamente Veinte No dejo Y piedras Tampoco Plástico Lo voy pidiendo No voy pidiendo No voy pidiendo aquí No importa si tengo Aquí Por aquí Nada Y para hacer los alabres Es que me pedían Clavos Vale Esperaremos a llegar A la isla nueva Vamos a ir controlando Porque tenemos Pintura azul Por aquí Eso es Aquí Cambiamos el azul Por este El azul Lo metemos aquí Que vaya dando vueltas El bombo El blanco También A ver No puedo Ya le he metido Demasiado Vale Sin problemas Lo devolvemos aquí Y listo Hace mucho que no mataron A Fulgencio O es cosa mía Ya ni me acuerdo Vale Mira Dios que susto me ha dado La virgen Hablando de Fulgencio Pam En la cara Vamos Madre mía Que susto me ha dado El bicho Ha salido Pero vamos En mi pie Ha dicho ¿Cómo? ¿Qué decías? Pam Que susto me ha dado Con él Venga Con esto bebemos Un tránsito más Dale, dale, dale Y necesitamos comida Bueno Parece ser que ha durado Bastante lo de la comida De arriba Que más recetas tenemos A ver si podemos Hacer algo Antes de llegar al sitio Teníamos Dos muslitos Pero muslitos Aquí no tiene guardados ¿No? No No, 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 no Ah, pero aquí tengo más peces de estos Vamos a colocarlos abajo Que luego se me complica la cosa Estos son Vamos a ver, vamos a ver Tenemos Eh, pues mira De esos tengo Ah, pero no tengo el huevo No tengo el huevo Puedo hacer una sopa de verduras Que tampoco es muy allá No tengo el siluro Me faltan los champis Me falta algo de cada sitio Me falta algo Así para empezar Pero bueno Pues nada No haremos comiditas Cogeremos un par de estos De estos por ejemplo Vamos a coger Tres que me va a hacer Que son los que caben ¿Por qué los dejo arriba? Si los quiero abajo Y los ponemos ahí Pam, 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 pam Así Listos Para comer Listos para comer Vale, los podemos hacer también la brocha Y acabamos pintando Un poquito algo Por cierto, lo de la pintura Lo he puesto aquí Porque solo me dejaba ponerlo encima de la alfombra No me dejaba ponerlo al otro lado Y era como ¿Por qué? No lo entiendo Pero solo me dejaba encima de la alfombra Así que ponemos los 20 aquí Esto lo subimos aquí Las palmeras tengo un montón Y vamos a seguir haciendo cuerdas 16 Vale, las juntamos aquí Entonces esto lo ponemos aquí La chatarra la unimos aquí Con esto Con esto Y aquí metemos Esto aquí Bueno, pues vale Haciendo hueco Y te llevo un poco de todo Vale Pues no va mala cosa, ¿no? Y el vaso este La verdad La tacita La tacita casi que podía dejarla ya Perdida en el mar Nunca se sabe Pero bueno La guardaremos pues acaso Y otros no lo ven Venga Vamos a hacerle el color negro ahora Vamos a ver Para la brocha que necesitamos Una isla Vamos a ver como vamos Porque, claro Yo le he tirado aquí Para que esto Y lo mismo me estoy despistando Y me estoy alejando demasiado 390 Un plin inclinado Hacia la izquierda Vale Así Yo creo que en esa dirección Es la buena Vale, llevamos 22 minutos Así que vamos a hacer una cosa Lo voy a dejar por aquí Y en el próximo episodio Cuando esté acercando Acercándome a la isla Más que acercándome Acercándome a la isla Pues continuamos grabando Haré la brocha Y pintaremos un poco A ver que tal eso de pintar Dar un poco de colorido A nuestra barca A nuestra barca en casa Espero que os haya gustado Y en el próximo más ¡Adiós! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!